viaja hoy, viaja mañana, lleve alfajores Habana y ahora alfajores Habana presenta y ahora señoras y señores, fútbol pasión de multitudes, porque el fútbol se vive, se transfira, se sufre y entretiene cuentos de fútbol y hoy vamos con la segunda parte de este cuento relato, se podría decir, que se transcurre en la cancha de River, en un enfrentamiento entre River y San Lorenzo Entró bien cataparancho con el olfato clásico de los goleadores, se apuró a darle, le pegó con un fierro y aboyó el cartel indicador lesionado Peñalba, Ortiz Acosta, lesionado Peñalba, lesionado Peñalba, quedó en el suelo, Peñalba, atención esto puede ser importante, hombre fundamental en el esquema de San Lorenzo, está en el suelo, se toma la pierna pierna derecha, pierna derecha, puede ser aductor o gemelo, vamos a ver, averígueme Cabrini, juego detenido esperemos que no sea nada, corren los auxiliares, este muchacho hacía pareja con Alejo Benite, luego de revistar en Atlanta pasó al Cúcuta de Colombia, cuando era técnico Isidro Mendoza, el Colorado Mendoza, usted no lo recuerda Rodríguez Arias el pardo Sabina, no, 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 este era rubio, alto, buen físico, cómo se llamaba este muchacho, parece mentira, pequeñas trampas que nos hace la memoria sigue el juego, ataca San Lorenzo, se viene Grafiña, creo que el apellido empezaba con H, un apellido polaco o algo así se tiró a la punta, busca el desborde de Manuel Carrizo, muy veloz, la tiró para adelante y correr sí, 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 la alcanza, hay peligro, cuidado, cuidado tenemos la comunicación con Petrogrado, ya la tenemos tenemos la comunicación con Petrogrado, pero adelante don Urbano Javier Ochoa desde Petrogrado, adelante don Urbano Javier Ochoa qué pasa, qué pasa, no, algo pasa, no se oye, se cortó Ortiz Acosta, Ortiz Acosta, don Urbano Javier Ochoa Ortiz Acosta, le habla desde el estadio de River Play están jugando River y San Lorenzo, 15 minutos del segundo pedido y empatan sin goles señor Ochoa, muy bien, yo estoy muy bien, pero el pueblo argentino quiere saber señor Ochoa, quiere que nos cuente cómo ha sido hasta el momento ese raíz que usted está llevando a cabo al lomo de dos caballos argentinos, dos caballitos argentinos como fueran ya, hace muchos años, gato y mancha, frescos aún en la memoria y el orgullo de todos nosotros, don Ochoa, cómo ha sido ese viaje que tras cruzar el Estrecho de River lo ha llevado a la tundra soviética, señor Ochoa y bueno, Ortiz Acosta, yo estoy, los argentinos quiero adelantarles, señor Ochoa y perdone que lo interrumpa, estamos muy, pero muy orgullosos y asombrados de que en esta época de los vuelos interespaciales y las comunicaciones maravillosas que nos unen con todos los confines más remotos del planeta un hombre, un gaucho nuestro se lanza a la aventura de unir San Antonio de Areco con Stalingrado bueno, señor Ortiz Acosta y yo, momento amigo Ochoa, un momento acá lo dejo con Peñalba, recio pero leal cuevero de San Lorenzo de Almagro quien en estos momentos se encuentra lesionado al costado del campo de juego y a quien ya, ya a nuestro colaborador Miguel Horacio Cabrini le coloca auriculares y lo dejo conversando con usted explíquele a él las características de esos dos maravillosos caballos argentinos que lo están llevando a usted por todos los rincones del mundo proclamando a los hombres de buena voluntad el firme e indoblegable temple de los jinetes de nuestra tierra como no, señor Ortiz Acosta, pero yo como le va, señor Ochoa bien, bien, yo querría bueno, bueno, acá el partido se ha puesto un poco duro yo recibí un golpe en la canilla creo que fue al trabar con el 8 de ellos no hubo malintenciosos o cosas que suceden en la red de juego sí, sí, por supuesto, amigo y Peñalba Ever Virgilio Peñalba le habla a Ochoa sí, amigo Peñalba, yo no tengo el gusto de haberlo visto jugar a usted porque cuando yo salí de San Antonio de Areco hace ya de esto unos... Ochoa Don Urbano Ortiz Acosta le habla está muy frío allá acá, bueno, bueno bueno, señor Ortiz Acosta el problema en estos momentos no es tanto el frío usted sabe que porque yo recuerdo que cuando fuimos con la selección argentina hace unos años hacía realmente mucho, pero mucho frío bueno, bueno, sí, es cierto, señor Ortiz Acosta pero lo dejo de nuevo con Peñalba, señor Ochoa explíquele a él, por favor el efecto que ha causado ese clima tan duro, tan difícil de sobrellevar en los dos caballitos argentinos que le están posibilitando a usted ingresar por la puerta grande en la historia de la hípica nacional ¿cómo le va, señor Ochoa? y bien, amigo Peñalba como le decía el amigo no, no, no no habla Peñalba yo soy Escudero el masajista de San Lorenzo Peñalba ha vuelto a jugar y me pasó los auriculares ah, 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 bueno bueno, mucho, mucho, señor Escudero yo Don Urbano Don Urbano Ortiz Acosta lo interrumpe dígame usted con esa proverbial memoria del criollo de nuestra tierra que lo hace recordar hasta los más mínimos detalles ya sean históricos o geográficos y ahí está el ejemplo siempre presente de los baquianos yo le quería preguntar Don Urbano si usted no recuerda el nombre de aquel zaguero que hiciera pareja con Alejo Marcial Benítez en Racing que luego fuera transferido a Atlanta ya por el año... bueno pero amigo Ortiz Acosta para serle sincero yo tal vez estoy abusando de su sapiencia Don Urbano no, no lo que pasa es que yo quería contarle algo que... a ver, a ver un momentito Don Urbano un momentito creo que ya tenemos comunicación con Tonopá en el estado de Nevada de Estados Unidos a ver, a ver creo que ya tenemos un momento sí, sí adelante Santiago Collardes de Tonopá Estados Unidos de Norteamérica adelante buenas tardes Justicia Costa buenas tardes buenas tardes amigo Collard aunque para ustedes calculo que sea ya de noche en el gran país del norte señor Collard yo lo voy a poner en contacto con un gaucho argentino un criollo de lai que en estos momentos está cumpliendo un raíz de una verdadera hazaña lomo de dos caballos argentinos y que habla con ustedes de la ciudad de Petrogrado en Rusia cómo no señora Justicia Costa será un placer para mí y además atención en Petrogrado Don Urbano Javier Ochoa lo dejo conversando con el señor Santiago Collard un relevante ingeniero argentino que se encuentra trabajando en los yacimientos carboníferos de Tonopá, Nevada 150 metros bajo tierra el ingeniero Collard es presidente de la Peña Argentina amigos de Radio Laboral agrupación formada totalmente por mineros compatriotas nuestros que están trabajando allá en esas formidables vetas carboníferas y que se reúnen religiosamente Don Urbano para escuchar los encuentros de fútbol que a Radio Laboral les hace llegar hasta las oscuras profundidades del socavón adelante, adelante ustedes señor y eso fue fútbol pasión de multitudes nos reencontramos la próxima semana con la última parte de este cuento relato pelota de por medio adiós y y y y y y Gracias por ver el video.